Hoy vamos a hacer el piccolo bellini. Voy por unos duraznos en lata, un espumante que sobró del fin de año y un abridor de lata. Hace tanto tiempo que no comía los duraznos enlatados que ahora vamos a aprovecharlos mis hermanos. Vamos a usar la licuadora, le colocamos dos pedazos de durazno con un poco del jarabe que le puedes colocar a gusto sin problema. También puedes dejarlo preparado con anticipación, por si tuvieras una junta de amigos, dejas este purecito casi listo solo para llegar y mezclarlo. Empezamos a batir, una vez listo agarramos la copa flauta, le vamos a servir un poquito y lo vamos a completar con espumante. Abrimos aquí y solo completamos con el espumante. Esperamos que la espuma baje. Y ahí está mis amigos, bellini. Quedó sensacional, es estiloso. Vamos a probarlo. Quedó delicioso y súper chic, así que puedes servírselos a tus amigos que les va a encantar. Así chicos, sáquenle unas fotos lindas, etiqueten arroba drinkeros al con el nombre del drink bellini que lo vamos a subir a nuestras historias. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.